7 jóvenes resultaron heridos de bala a primeras horas de lunes, mientras instalaban un bloqueo carretero como parte de las protestas de la ciudad de Jacmel, en el sur del país, informó la policía de Haití. Mark-Andrey Codostin, director del Departamento Sureste de la Policía Nacional, señaló que dos de los hombres de 20 y 25 años de edad fueron trasladados en condición crítica a la capital Puerto Príncipe. Los otros cinco fueron atendidos en el hospital local, destacó. Los hombres instalaban una barricada en un camino en llamas, cuando desconocidos comenzaron a dispararles, dijo Codostin. Se desconoce el motivo de la agresión, dijo el funcionario, aunque la tensión entre simpatizantes del gobierno y manifestantes ha ido en aumento después de meses de protestas. Para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moiseb, el lunes se registraron más manifestaciones en las calles de Haití. Los opositores del mandatario lo acusan de complicidad en corrupción y de dirigir una gestión económica tan mala que existe escasez de combustible. Muchos negocios se han visto obligados a cerrar debido al desabasto y a las protestas.